¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy TvP y estamos en un nuevo sorteo, el otro día, bueno el lunes finalizó el sorteo de instagaming desde el mismo link donde estaba activo el sorteo pues podéis ver si habéis sido ganadores o no y que siempre lo preguntáis y hoy os traigo un nuevo sorteo, lo estoy viendo en la otra pantalla, es en esta ocasión de Press Start donde podéis conseguir un juego, una suscripción o 50€ para Playstation Network o 50€ para Xbox Live, un año entero de Plus, un año entero de Live, de Gold o también poder compartir o comprar pues bueno para Switch Online o juegos de Nintendo Switch o lo que queráis, todo lo que podáis conseguir en la página Press Start que tenéis aquí en la descripción, de verdad solo os pido participación, quiero que participéis porque si no participáis al final no me van a dejar hacer estos sorteos, así que solo pido que participéis que la verdad es que los sorteos tocan, de verdad que tocan y muy repartidos por todo el mundo. Mirad la otra pantalla, hay tres opciones obligatorias, retuitear el tweet del sorteo, seguirnos en Twitch, unirse a nuestra nueva comunidad de Discord y si desbloqueas estas tres se desbloquean otras opciones de seguirnos en redes sociales que si ya no sigues en el canal de Youtube y todo esto pues es muy fácil simplemente rellenar las casillas. Así que yo os recomiendo que rellenéis todas las casillas, que participéis y de verdad solo os digo eso, que tengáis mucha suerte y sobre todo que participéis que la verdad es que me llena de orgullo poder regalar algo a todos vosotros, poderos daros la posibilidad y yo creo que pocos canales hacen esto, así que valorad eso, pocos canales hacen esto. Yo no gano nada haciendo esto, simplemente es por vosotros, lo digo de verdad, no gano nada haciendo esto y simplemente me da la oportunidad de que me sigáis en redes sociales y todo esto, así que se agradece muchísimo vuestro apoyo, tanto en forma de like como en forma de compartir este sorteo y que participe la gente, así que por favor, participad, chao. Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal, dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. ¡Gracias!